Hola queridos amigos, es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Quiero invitarlos a que bajen la aplicación de EBTV para que puedan disfrutar de toda nuestra programación. En el día de hoy tenemos un invitado, un invitado súper especial. Él es una persona que para mí es muy importante, ha sido compañero mío de trabajo, al cual respeto, quiero muchísimo. Me ha dado una gran alegría en el día de hoy verlo y quiero presentarles a esta persona que es muy talentosa. Es periodista, es actor, es director, es escritor y sobre todo es muy apasionado con todos sus roles, con todos sus papeles y besa con todo. Exactamente. Con ustedes, Franklin Birgüez. Muchas gracias. Bienvenido Franklin. Muchísimas gracias. Mi vida, gracias por estar aquí. Claudio, gracias por la invitación. De verdad, me da muchísima nota que me hayas invitado. Un placer, Chama. Claro, cuántos recuerdos. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo trabajé contigo. Protagonizamos la segunda versión de Pobre Negro. La primera se hizo en blanco y negro y la hizo el negro Miguel Ángel Landa. La segunda la hizo RCTV, porque las dos la hicieron RCTV, pero esta vez fue a color, ¿no? A color. Y la dirigió Luis Alberto Lamata. Luis Alberto. El pobre negro de Rómulo Gallego en aquel ciclo de oro de la televisión venezolana. Tú y yo fuimos protagonistas de eso. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Todavía no habías tenido el primer bebé. Todavía. Estabas casadita. Estabas casadita, pero todavía, sí. Bueno, la verdad es que la pasamos. Montaste a caballo y todo. Y me caí también. Te caí, también te caí. Me caí, sí. Este que está aquí, este que está aquí, besó esos labios. Ay, 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 ay. Y besa muy bien. Exacto. Los trucos, los truquea muy bien. Truqueaíto, truqueaíto. No, truqueaíto, porque la verdad es que hay que decirla. No quiero problemas con dulce. No, no, yo tampoco tengo problemas con mi novio. Con quien ahora, con el que tiene. ¿Qué es esta hora? Ah, con quien esta. Mira, mira, un momentito. Franklin, cuéntanos tu plan B, tu plan B de vida. ¿Saliste de Venezuela con la idea de tener un plan B? No, salí de Venezuela con la idea de superarme profesionalmente, tanto Dulce como Jessica, mi hija menor. Ya mi hija mayor ya estaba por ahí rodando en la vida, estaba en Europa trabajando, estudiando. Pero salgo con esa idea, ¿no? De crecer profesionalmente. Lo que pasa es que las circunstancias sociopolíticas del país me agarraron fuera, fuera de Venezuela. Y bueno, las cosas se fueron dando por sí solas. Yo llegué aquí con la residencia, pero con la intención de regresarme a Venezuela, ¿no? Porque allá nos iba muy bien, tanto a Dulce como a mí. Y bueno, las situaciones se dieron y bueno, terminé viviendo, quedándome acá y haciéndome ciudadano de este país. Y tengo un plan B, si me lo preguntas ahora, mi plan B es poder regresar a mi país algún día. Ojalá sea lo más pronto posible para ayudar a la reconstrucción de Venezuela, que lo estamos haciendo desde afuera. Porque quiero que sepas, por ejemplo, que yo ahora estreno en Santo Domingo mi obra de teatro El Tic Tac de Carisma y es a beneficio de Amigas por Venezuela, una institución en Santo Domingo de mujeres venezolanas que se encargan de llevar medicinas a los hospitales de Venezuela. Ellas personalmente van y la llevan. No es que la mandan para que la Guardia Nacional, Ladrona y Bolivariana se la roben allá. No, ellos la llevan y las entregan en los hospitales y se la entregan a los pacientes y a los médicos que tratan. Bueno, para ellas es esta primera función, este estreno de El Tic Tac de Carisma, que es una comedia extraordinaria. Yo quiero ir, yo no me la quiero perder. Cuando la presentemos acá, bueno, la voy a presentar en Orlando el 15 de este mes y en Houston el 13 de julio. Y también voy a estar en Chile, luego en Colombia y en Costa Rica. Pero bueno, aquí en Estados Unidos, en Miami, estoy buscando un sitio donde presentarla. En lo que eso sea posible, evidentemente tú estarás el primer chicharrón para que vayas a verla. Mira, recuerdos, Franklin. ¿Qué te parece si vemos unos recuerdos? ¿Te gustaría? Dale, me encanta recordar, dale. Bueno, vamos a verlo, pues. Mira, mira, yo estaba pensando en que hay que pagar una buena cantidad de plata por cuenta de Chente y en la clínica. O sea, he estado allí sus días. Pues cada día de eso, pues imagínate, deben cobrar un montón de rejadas. ¿Y que si nos casamos? Ay, ¿cómo que si nos casamos? No, no. Mira, esto es como un cuento, pues. Y en los cuentos la gente se casa y es feliz. ¿Qué pasa, campeón? Me asusté. ¿Te sorriso? ¿Ah? ¿Por qué te vas a asustar? Me voy a miedo. Pero porque vas a tener miedo, pero porque vas a tener dinero, pues. No estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Ah? Además, nos quedamos en que yo era tu papá. Dile a mi mamá que te venga. Me hace mucha falta. Tienes que entregarlo, no te puedes quedar conmigo. ¿Así? ¿Cómo así? ¿Perdón, qué quieres tú? ¿Que mi hijo lleve la pillada de Fernando? Esto no es su problema. ¡Es mi problema! No me da la gana entregártelo porque soy su padre. Por favor, no se metan en esto. No se metan. Tú me amas como para casarte conmigo. Manuel, yo... Yo te dije que sí, que lo voy a hacer. Entonces no es verdad. Me despidió. El ingeniero me despidió. Este payaso no es nadie. Aquí, aquí la que da las órdenes soy yo. Y yo te ordeno que te quede. Es él quien está despedido. Lo siento, Carla. Eso fue solo un sueño. Un sueño que yo tuve. ¿Y cómo lo sabes tú, pedo Miguel? Porque yo estaba en ese sueño. Yo era él. Y usted. Eso fue solo un sueño. No lo recuerdo bien. Ahora tú estás aquí. Y yo no puedo verte con la indiferencia. ¿Y qué pasó, Jacobo? ¿Qué es lo que tapa sopa? ¿Cómo está esa pintura? Este, pronto, ¿por qué? Bueno, porque no nos vamos a tirarnos un pie. Ay, sí. Con ese guaguancó, esa sabrosura. Sí, yo quiero bailar contigo hasta que ya no pueda más. Eso es. Anda, rastra. Rastra, para que voy para allá. Oh, ya. Bueno, entonces, Marquez. Franklin, ¿qué te parece? Bueno, se revolvieron los recuerdos y las emociones. Qué sorpresa. ¿Cuántos compañeros? Mira, ahí está Carlos de Sosa. Mira, pero tú trabajas. El niño, el niñito es Jonathan Montenegro. Pero mira, tú trabajaste con todas las actrices. Yo trabajé con todo el mundo. De Radio Caracas. Bueno, antes de yo llegar a RCTV, yo trabajé tres años en Benevisión. Ahí viste una escena con el Luz Peraza. Esa fue una novela que se llamó Caramba. Es de Delia Fiallo, I'm sorry, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero esa fue una de las primeras novelas que yo hice con el Luz era la protagonista, Eva Marina, Eva Luna. Ah, Eva Luna, Eva Luna. Bueno, muchos recuerdos, ¿verdad? No, no, no. Y está, bueno, también está Pobre Negro, ¿viste? Viste, viste. Ese besito. Mira, me vas a hacer sorrojar, Franklin. Y te voy a decir algo, estamos igualitos. Estamos igualitos. El tiempo pasa, pero ahí estamos. Ahí estamos. Estamos ahí guapiando. Mira, Franklin, cuéntanos algo. ¿Alguna vez te enamoraste de una actriz así apasionadamente en tu vida real? Ya, ya regresamos. Vamos a ir a un pequeñito corte comercial y en breve estaremos aquí con nuestro invitado de lujo en el día de hoy, Franklin Bill West. Gracias. 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 Gracias.